En el año del 73, qué hermosura en este lugar Se apareció la reina del cielo en el árbol de la realidad Se apareció la reina del cielo en el árbol de la realidad Se apareció la reina del árbol de la realidad Se apareció la reina del cielo en el árbol de la realidad Se apareció la reina del cielo en el árbol de la realidad En el cielo se hallaba la Virgen Y la gloria del rey celestial Pero al ver a sus hijos perdidos Vino a ver si se quieren salvar Pero al ver a sus hijos perdidos Vino a ver si se quieren salvar A la gloria del rey de los cielos A sus hijos se viene a llevar A que gocen juntos con él En aquel muy hermoso lugar A que gocen juntos con él En aquel muy hermoso lugar En aquel muy hermoso lugar Porque nadie se quiere salvar Porque nadie se quiere salvar Porque nadie se quiere salvar Muchos gritan a los cuatro vientos Que todo esto fue en realidad Que todo esto fue en realidad